Vamos a abordar un tema, bueno, cara a los sentimientos también. Ustedes, si nos siguen pacientes y puntillosamente en todos estos últimos años, muchas veces hemos hablado con representantes de la colectividad croata, con quienes también son autores de una literatura bastante importante que hay, como Carmen Berlichac, Cristian, y también a lo largo de estos años que se realizó el censo, así como también las actividades que desarrolla esta nueva actividad a nivel continental y local, que es croactiva, o sea, las mujeres croatas. Pero hoy vamos a tener un contacto muy particular, ya están en pantalla y en línea, Mirko Hasenay, director del Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo, y Oliver Zambrano, director de Universo Croata. ¿De qué se trata esto? Mientras charlamos con ellos, los saludamos. Mirko, Oliver, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. No, por eso gracias a Mario por la invitación. Bueno, vamos a ir charlando, vamos a ver el motivo de este encuentro, porque no es el primero, sino ya la segunda edición de un libro que se ha publicado, ustedes los tienen ahí en el escritorio, y también vamos a ver a lo mejor algún primer plano, e incluso fotos durante la presentación que tuvo lugar hace una semana atrás. ¿De qué se trata esto, Mirko Oliver? Bueno, esto es el segundo libro, no es segunda edición, sino el segundo libro, es la segunda tanda de conferencias que tuvimos acá en el Centro Cultural el año pasado, y bueno, abarcamos todos los temas básicos de Croacia, por eso es ABC, fue el primer tomo, ABCD es el segundo, y el tercero, con las conferencias que estamos dando este año, vamos a sacarlo el año que viene. Con esa trilogía uno puede tener una idea básica de dónde está Croacia, cuáles son sus características, algunos datos históricos importantes, la gastronomía, la cultura, no sé, un poquito de cada cosa de Croacia, como para tener una idea general, con muchos expositores que dieron cada uno de los temas, y lo que es quizás lo más interesante es que es mucho material que no había en idioma español, ¿sí? Todo este material está en Croacia, en croata, en muchos medios, pero para acceder, para que los 650 millones de hispanohablantes tengan acceso a esta información, decidimos hacer estos libros en español. Bueno, un detalle, o sea que ya está el compilado del 22, del 23, y ahora se editará más adelante del 24. Exactamente. Bien. Ustedes están ahora en el centro de San Telmo, ¿no es cierto? Sí, estamos acá en el centro cultural de San Telmo, que es la base de operaciones de todo lo que hacemos. Muy bien. ¿Por qué nos cuentan un poquito? Porque la verdad que es la primera vez que tenemos oportunidad de entrar en esta casa de la colectividad croata, además de las conferencias, hay también otras actividades sociales, incluso semanales, ¿no es cierto? De las más gratificantes. Primero, mirá, me están poniendo en pantalla, creo que esta es la primera, que tenía el Coliseo de Pula, ¿no es cierto? En la tapa, ¿puede ser? Exactamente, sí, sí. Sí, el Coliseo de Pula, lo recuerdo bien porque además es donde nació mi abuela, María Natalia de Marín. Por eso pusimos en la tapa. Bueno, bueno. Y ahora también hay algunas fotos que están rotando, que justamente desde el momento en que hicieron la presentación, ahí está. Bueno, volvemos al centro porque realmente es simplemente cerrado a la comunidad croata o es también abierta a todo público estos encuentros, incluso hasta los encuentros gastronómicos, Mirko, Oliver. Sí, está abierto a todo público. De hecho, las actividades que tenemos acá, propiamente del centro cultural, tenemos el podcast que sale todos los martes de este mismo estudio que tenemos aquí, los almuerzos que están abiertos a cualquier persona que quiera acercarse, es simplemente los días sábados, compartimos una mesa larga, familiar, todo el que quiera llegar, todo el que quiera llegar es bienvenido. Y entre semana, damos curso de idiomas, conferencias de historia. Ahí está. Y el segundo viernes de cada mes, las conferencias que tienen que ver con el espacio ABC, que por allí, como comentaba Mirko, las del año pasado eran bastante generales. Era una información como para decirle a la gente, en líneas generales esto es Croacia, esta es su gente, más o menos están por acá y hacen esto o aquello en determinados ámbitos. Ya este año nos empezamos a meter con temas un poco más complejos que tienen que ver con tradición histórica, con política, con filosofía, con temas de arte un poco más complejos que los que vimos el año pasado. Y todo ello responde a, como decía Mirko, la necesidad de tener esta información en español. Que de hecho, en noviembre del año pasado, cuando fue el encuentro de la Díaz por el Montevideo, justamente fuimos a Montevideo con esa ponencia. Es necesario publicar sobre Croacia en español. Una cosa es tener antepasados o tener algún tipo de contacto con determinada tierra, con determinado grupo nacional. Y otra cosa es entenderlo, comprenderlo realmente. Y esa es la base del amor verdadero hacia algo. Mientras más lo conoces, más lo quieres, más lo amas. Y justamente el propósito de estos libros y de muchas de las cosas que hacemos acá es eso, es ofrecerle a los hispanohablantes, en nuestra lengua materna, información sobre aquello que nos conecta con antepasados. Mirko, Oliver, como dice la chica, el público se renueva, ¿no es cierto? Entonces recordemos que a lo largo de todos estos años, también seguido de cerca, ya sea con la gente de la representación diplomática o con también otros de la comunidad croata, el censo, no somos, me incluyo obviamente, esto también es autorreferencial, ¿no es cierto? Los últimos datos han dado 250.000 aproximadamente en la Argentina, somos una de las colectividades de la diáspora más numerosa, ¿no es cierto?, en el exterior. Sí, eso no se ve reflejado en este censo porque este censo es voluntario, entonces cada uno se inscribe, ¿sí? Pero hay una cantidad muy, muy considerable de gente que se puede inferir que esa cifra que se maneja en Croacia, 250.000 descendientes de croatas, es totalmente cierta y quizás se quede un poquito corta. La misma cantidad más o menos hay en Chile y después otras diásporas importantes son Estados Unidos y Canadá y Australia. Esas son las diásporas, digamos, un poquito más viejas. Y después las más nuevas son las de Alemania, Irlanda, las que están en Europa, que son los que reciben el tránsito de los trabajadores, donde la gente se va a trabajar, a Alemania o Irlanda, y no como si viene a la Argentina viene a mudarse, ya viene a vivir a la Argentina, no viene solamente por un trabajo, eso es la gran diferencia entre las diásporas que tenemos los croatas. Además, este fue un año movido en el punto de vista político, porque hubo elecciones parlamentarias en Croacia y también elecciones para elegir a los representantes en el Parlamento Europeo, ¿no es cierto? Sí, a fin de año de elecciones presidenciales. Además, 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 de eso vamos a seguirlo también muy de cerca. Y un dato acá respecto a lo que acaba de decir Mirko, una comunidad de croatas muy importante que estamos empezando a descubrir, la teníamos del lado de allá de la frontera, de lo que es toda la América Hispana, que es en Brasil. En los últimos dos, tres años, realmente empezamos a mirar del lado de allá de la frontera y hay muchísimos brasileños descendientes de croatas. Tanto así que el próximo encuentro de la diáspora va a ser justamente en Sao Paulo. Hasta hace un par de años, o quizás unos cinco años, era así como, bueno, hay croatas en Brasil y no sé, alguno que otro habrá. Pues al parecer no es alguno que otro, sino que están empezando a hacer ruido y como que son muchos también. Bueno, este... Sí, sí, se están organizando. Sí. Hay nuevas generaciones, que eso siempre es bueno para revivir una comunidad así de viejos inmigrantes. O sea, nosotros ya no somos inmigrantes, yo soy nacido en Argentina. Sí, sí. Entonces, somos descendientes y pertenecemos en una comunidad de descendientes de croatas. Hay una pregunta insolayable, ¿no es cierto? ¿Cómo y dónde se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir en el Centro Cultural Argentino de Croata de San Telmo, en la calle Bolívar 1556. Si lo quieren comprar a distancia, se lo enviamos por correo argentino. Y si no, tenemos una amiga que siempre nos ayuda a venderlo, que es Croacia Shop. Lo encuentran en Instagram y ahí se lo pueden pedir y se lo enviamos por correo a cualquier parte del país. Bien, interesante. Y para seguir las actividades del Centro de San Telmo, ¿hay en particular algún sitio web, alguna página, algún contacto? Tenemos en la página en Facebook, en YouTube, ahí nos pueden seguir. Hay muchas actividades que hacemos online, porque hay un público que ya se fue armando, que es del interior de la Argentina, entonces en las conferencias, en el podcast, la verdad que nos sirve mucha gente, y entonces ambas redes sociales se nos pueden conectar, tanto por Facebook como por YouTube. En Facebook también pueden encontrar Universo Croata, y el Centro Cultural Argentino de Croata de San Telmo, y el podcast Domovina, todos tienen páginas separadas. Vamos a decirlo en el podcast Domovina, vamos a decirlo bien. Podcast Domovina. Ahí está, podcast Domovina. Listo, más pausadamente, porque a veces estamos obviamente tratando de llegar, como es costumbre, a un público amplio, lo más amplio posible, en un programa de interés general, así que nos alegramos, como lo hemos hecho, como conté yo, hace años y años, tratando de difundir cuál es la actividad que desarrolla la colectividad croata. Mirko, Oliver, les agradezco muchísimo habernos acompañado esta noche. Por favor, gracias a usted, y los felicito por el programa, la verdad que está muy muy interesante. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, y auguro que algunas cosas que me tienen atadas a mis sillas me permitan dar una vuelta ahí por San Telmo. Sí, sí, siempre va a ser un bienvenido usted. Un gran abrazo a los dos, gracias por habernos acompañado. Gracias, obviamente. Ahí está Mirko Hasenay, director del Centro Cultural Argentino Croata de San Telmo, y Oliver Zambrano, director de Universo Croata, que son ambos coeditores de estos libros que están disponibles ahí. Yo creo que cualquiera que googlee de alguna forma ABC Croacia va a dar con esto que es más que interesante, que es la compilación de todo tipo de... ¡Gracias por ver el video!